Yo no sé si tú estás aborrecida, hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Baby háblame claro dime, antes salías pa' hasta abajo conmigo lo finé Ahora di que eres de tu casa, dime qué te pasa Están pidiendo calles o chines, ese juri no tiene dueño Llegate de eso, yo no sé cuál es tu empeño Salga de tu casa pa' que se te vaya el sueño Vamos a fumar, prendemos un leño Baby hoy es tu día, olvida las penas Sal con tus amigas, siéntete bien buena Y lo que tú querías, sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Yo no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Me acuerdo aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Desde hace tiempo que no te veo Desde hace tiempo que no sé de ti Dime si tienes alguien nuevo Y si con él te olvidaste de mí Sigo pensándote, no te olvido Aquí esperándote, mujer, sigo Gracias por todo el tiempo perdido Por cómo fui todo el sido Frío, en nadie confío De nadie me despido Me dejo vacío por amarse al hijo de yo Baby hoy es tu día, olvida las penas Sal con tus amigas Sal con tus amigas, siéntate bien buena Lo que tú querías Sol, playa y arena ¿Dónde estás metida? ¿Por qué? Ya no te veo en el mismo jangueo Extraño aquella noche que eran de perreo ¿A qué le estás huyendo? Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Porque ya no te veo en el mismo jangueo Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dinos de Billionaire Yeah, para dime Anton Yeah, yeah Yo a, yo a Cartoon Yo a, yo a, yo a, yo a, yo a